Prácticamente hasta que ellos pierdan una cierta cantidad de bebés para igualar Porque ellos son ahorita el doble que nosotros, en diciembre de 6 Unosco, no te despegues mucho Venga, venga, vaya, vuelve a estudiar al norte, al medio, al medio, no, 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 no Cuidado con el Kaiser, cuida con el Kaiser de Ron Bien, Helio, ahí Ayúdame, ayúdame con ese Kaiser de Ron, con el Kaiser, se está metiendo en caldo No bajes mucho, Helio No bajes mucho, me gusta el Kaiser de Ron No bajes mucho, me gusta el Kaiser de Ron El bomber, el bomber ahí Este, pega, ¿a dónde vas? ¿Qué no ves? Estás de oferta ¡Voy! ¡Hit shot, boy! ¡Voy, llegué! ¡One shoot, güey! ¡Verdad, one shoot! ¡Vinia, vinia, vinia, vinia! El norte, el cerro que se vende mucho ¡Aquilado! ¡Aquilado! ¡Sí, ese, ese, ese! ¡Monadillo, vente acá al... ¡Vente al... ¡Monadillo tiene para meter su bloc ahí! ¡Al 44! ¡Sí, ese, 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 ese 4, japonés, ese, ese 4, japonés, el sur! ¡Use en el scout! ¡Sí, ese, 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 ese! ¡Sí, ese, ese, ese! ¡Muy bien! ¡Se acabe el aire! Yeah! ¡Amén! ¡Que éstos sean tus últimos resistidos! ¡Muchos bien! ¡Muchos bien! Uy, ya, bajen al sur, necesito bebés, vega, baja al sur, baja al sur, baja al sur, heliopolista, bajen al sur, no uses antiaéreo, helio, por favor, bajen al sur lo más rápido que puedan, bajen al sur, protejan a los bebés, a los cebes, los cebes retrocedan un poco al sur, retrocedan los cebes un poco al sur, protejan a los cebes, bajen lo más rápido posible. Me botó el navi, me botó el navi. Puta, man. Creo que le hice mal. Heliopolis. Tú mismo eres Heliopolis. Confiamos en ti. Traten de aguantar al... Visión, visión al sur. Ya saben qué, al norte, traten de rushear al norte, los dos bebés seis. Regresa, espera, espera un poquito, espera un poquito, espera un poquito, para tirar los aviones. Estoy cargando. Que salgan los aviones de Thomson y Rushean. Este, espera un toque Warsong, 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 espera un momento. Ya, ya vio el Kaiser, ya le ha hecho 44. Ya, traten de mantenerlos a la línea, hasta que... hasta que en el norte traten de avanzar bien. Manténlos a la línea. Listo, compi. Sire no más. Ok, ya. Métanse al norte, por favor. Este, UNOSCO y... Y... Warsong, métanse al norte. Traten de hacer presión, al norte. Solo queda un... Un Nebraska ahí. Solo un Nebraska. Traten de meterse en diagonal. Fue la, fue la, fue la, fue la. Hay tres barcos acá. Bien, bien. Uy. Ah, ya. Ahí está medio ciego. Elio, elio, no usted... Acá. Porque no, no quiero ver mucho de eso. Solamente te distrae. Entonces, con el norte máximo, debe nada más. Ay, 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 mamá. Bien, bien. Uy, uy. Aprovecha tu rango, warzón. Mamá. ¡Dios! ¡Dios, uy! ¡Dios, uy, vá!